18 comunidades de la zona limitrofe sur en el municipio de Tompe Blanco podrían quedarse incomunicadas de continuar las lluvias debido al crecimiento del río Hondo. Ahí se inunda solamente un puente que no hay acceso hasta arroyos negros por un arroyo que se crece y no pasa en ningún vehículo. Ya han sucedido durante tres temporadas de aguas, tres años, pues por la mucha lluvia sube el agua y ya no hay acceso de vehículos de nada, solamente cuando el municipio manda alguna lancha para que suban y todos los vehículos se quedan en la comunidad de Basaguada y las gentes pues lo pasan al otro lado para que sigan a su comunidad. Y es que basta que llueva tres días para que un riachuelo cruce el puente, que tendrá que pasar por lo menos 15 días para que baje el agua. Tarda como, bueno, según el tiempo de lluvia que haya, porque si está llueve, llueve y con tres días que tarde lloviendo para que baje esa agua son como unos de 15 días a 20 días. Actualmente el agua se encuentra a nivel de la carretera, pero con los escurrimientos y las precipitaciones pluviales, los habitantes de la zona limítrofe sur se encuentran preocupados. Para Notivisión, Claudia Martín.